Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció, la imagen que me mostró el camino que hay que seguir, hay muchas fuerzas pa' vivir, y una luz que me encendió, la gana de descubrir que hay un rayito de sol, no se me van a apagar, la llovina y la alegría, nadie me va a arrebatar, mis alas, mis sueños y el garabía. Me llevo lo que aprendí, del abrazo de un amigo, el vuelo del columbí, y una sonrisa de abrigo, dame, solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire, una señal de destino, déjeme, como un resguardo prendido, yo volaré cuando nadie, me impide hacer mucho ruido, zapato, peco, peco, dame. Besar, yeah, no, 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 no. Tal vez, ayer pensé que me caía, que mi vida en un abismo se desparecía, la madrugada tan fría, soñando que te tenía. Tal vez, el gatín se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú, esta vida marcada por cosas ya pasadas, no entiendo y no conciben una salida pensada, no hay que decir, la juventud ya está perdida, pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas. Quizás, muchos ya han huido, acabados por la vida y con ruido en sus oídos a nosotros, no nos van a derrotar, y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar, yo. Yo me voy a levantar, no me daré por vencido, nadie me va a arrebatar las ganas de estar contigo. Dame, solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire, una señal del destino. Tenme, como un resguardo prendido, yo volaré donde nadie, me impida hacer mucho ruido.